Ya sea en cine, mire, vi una serie de trabajos de gente joven, un corte excelente, Roberto Mayocco, quien pelea, con interpretación de Manuel Callao, Callao, el de los siete locos, sí, un excelente actor, y después un largo metraje en Super 8, que es verdaderamente una maravilla y un deleite, Victoria 392, de dos chicos jóvenes, Campanel y Castel, con Eduardo Blanco, un gran actor. Son estos dos chicos, Campanel y Castel, son los autores de esa obra, la visitosa. Gracias por ver el video.